La subasta 5G en la banda de 28 GHz en Estados Unidos llegó a la séptima ronda y alcanzó 77 millones 542 mil 190 dólares en total de ofertas ganadoras provisionales. La Comisión Federal de Comunicaciones no dará a conocer las identidades de los ofertantes, sino hasta concluida la subasta. La GSMA publicó un informe donde indica que reformas tributarias en Ecuador podrían incrementar la penetración móvil, aumentar el empleo, tener un PIB más alto y una mayor reeducación fiscal para el gobierno en el mediano plazo. El sector móvil representa 2% del PIB de Ecuador. En 2017 generó 2.100 millones de dólares en ingresos. El remanente de la banda de 700 MHz en Brasil se sumará a la subasta de las bandas de 2.3 y 3.5 GHz que pretende realizarse en 2019, informó la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil. Movistar Argentina tuvo la velocidad de descarga promedio más rápida del país con 10.4 MB por segundo, seguido de personal que registró velocidades promedio de 10.2 MB por segundo y claro con 8.3 MB por segundo, según un informe de tutela. En España, uno de cada tres hogares conectados a Internet usan plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales online, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia del segundo trimestre de 2018. La fibra óptica llegará a mil millones de hogares en 2022. Así lo predice un análisis de IDATE DigiWorld sobre las conexiones de fibra al hogar y fibra al edificio. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx